Uno de los tokens la cual yo he estado hablando mucho en este canal recientemente ha sido BNB el token de Binance y es por muy buena razón, Binance en los últimos 6 meses ha estado haciendo muchas cosas para poder quedarse relevante durante este mercado bajista incluso ellos son una de las únicas criptoempresas que yo veo que en este momento están tratando de hacer todo lo posible para expandir su negocio en unos tiempos difíciles donde hay otras criptoempresas que están tratando de contratar el negocio que ellos están dando tratando de ahorrar dinero porque tal vez pueden entrar en problemas económicos y algo que yo dije en una de las noticias que yo hice a través de la semana es que en este momento una de las cosas de las cuales usted quiere estar muy pendiente no es sobre la manera que empresas están hablando sino que tiene que ponerle cuidado a lo que ellos están haciendo algo que yo aprendí rápido en el 2017-2018 durante la primera caída de criptomonedas es que hay dos tipos de empresas, algunos que tienen que ahorrar dinero en este momento tienen que parar de hacer publicidad, tienen que dejar a empleados ir porque ellos expandieron muy rápido en los últimos 24 meses y ese crecimiento que ellos tuvieron anteriormente ya no lo están teniendo en este momento y hay otras plataformas que no trataron de expandir muy rápido en los últimos 24 meses sino que se enfocaron en el proyecto, en crear los mejores productos y todo ese dinero que se ahorraron en los últimos 24 meses lo van a utilizar ya cuando hay poco competencia para mercadeo y especialmente un momento donde las personas no están interesadas en crear una billetera nueva en cripto debido a que el mercado está muy bajo pues Binance y BNB es un proyecto de la cual ha estado desafiando a otros en un momento donde la gente están tratando de echar a empleados Binance está buscando emplear más personas, están gastando mucho dinero en hacer marketing en este momento y están trayendo las mejores estrellas para poder hacerlo en el video de hoy vamos a hablar más sobre eso y también vamos a hacer un análisis técnico para ver qué es lo que podemos esperar en Binance en la próxima semana y para ver cómo se movió en los últimos par de días si te gusta contenido como este de Binance, análisis técnico de criptomonedas en general noticias financieras de lo que está ocurriendo por favor no se te olvide darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos un video primero quiero volver a mostrarle luz de que Binance ha hecho un excelente trabajo que hace entre las top 5 criptomonedas ha estado en esta posición ya por mucho tiempo y no creo que eso va a cambiar donde nosotros vemos que tokens como Solana que está a punto de salir de ser una de las top 10 criptomonedas donde vimos el problema que tuvo Terra Luna que había llegado hasta el puesto número 8, número 7 que ya ni creo que sea entre las top 1000 monedas Binance sigue siendo potente y sigue quedándose aquí arriba Binance sigue manteniendo su posición y sigue manteniendo el interés de las personas por debajo de Binance podemos ver que en el séptimo lugar está la moneda estable de Binance que es BUSD y pues sabemos el problema que hemos estado con monedas estables recientemente pero menos mal BUSD ha podido mantenerse lejos de todo ese lado de la desconfianza de las monedas estables ahora vamos a abrir BNB para ver cómo se ha estado moviendo en los últimos par de días aquí tenemos un gráfico en CoinMarketCap que nos dice el volumen que ha estado teniendo en los últimos 24 horas que puedes ver que no es mucho volumen por lo general yo creo que ya tuvimos la subida que vamos a tener en las criptos pueda que dure otro día pero vamos a ver un poquito más de detalles de la velas enseguida pero una de las cosas a la cual quería hablar un poquito más antes de hacer un análisis técnico es el hecho de que Binance está haciendo mucho hace un par de días yo lancé una noticia hablando sobre cómo Binance está tratando de traer a su app el producto para usted puede pagar por carros por mercado utilizando sus criptomonedas están tratando de hacer ese bridge, ese puente para que la gente se pueda acostumbrar en gastar sus criptomonedas para cosas que usa todos los días y una noticia más grande que salió ayer es el hecho de que Binance contractó a Cristiano Ronaldo para hacer una asociación y puede lanzar uno NFT exclusivo en su plataforma Cristiano Ronaldo ha entrado en una asociación exclusiva con Binance el legendario futbolista portugués que recientemente regresó al Manchester United está listo para crear una serie de colecciones NFT se espera que la primera colección de Ronaldo se lance a finales de este año con la estrella del fútbol desempeñando un papel fundamental en su diseño Binance dijo que la asociación de varios años también incluirá una promoción global con el objetivo de brindarles a los fanáticos de Ronaldo una introducción a Web3 todos los NFT estarán disponibles exclusivamente en el mercado NFT de Binance al confirmar la noticia a sus 101.2 millones de seguidores en Twitter Ronaldo dijo que les daría a sus fanáticos la oportunidad de poseer una pieza icónica de la historia del deporte y en un video que terminó con Guiño Escarado agregó juntos vamos a cambiar el juego de NFT y llevar el fútbol al siguiente nivel y esto es solo el comienzo Binance que es la empresa matriz de CoinMarketCap es el intercambio descifrado más grande del mundo en términos de volumen de operaciones los NFTs con tema deportivo se han vuelto cada vez más populares en los últimos 12 meses con varios atletas de alto nivel saltando al espacio NBA Topshop que cuenta con algunos de los momentos más memorables del baloncesto es una de las colecciones NFTs más vendidas de todos los tiempos varios clubes de fútbol también han comenzado a explorar este espacio de rápido movimiento y el Liverpool FC lanzó su propia gama a principios de este año ahora si usted me ha estado siguiendo a mí en este canal por un tiempo has visto las otras noticias que yo he lanzado en el canal yo he hablado mucho sobre diferentes equipos de fútbol que han lanzado NFTs con asociaciones que ya han hecho con empresas de criptomonedas y por esta razón yo por mucho tiempo digo que aunque usted no cree que NFTs tiene un valor si lo tiene porque pueda que los NFTs que solo sea un JPEG una foto que se puede poner en perfil no tenga mucho futuro pero el hecho de que el NFT si se está adoptando por muchos deportes por muchos artistas eso es lo que va a hacer llevar el mercado de NFT a niveles increíbles de la misma manera que hay muchas compañías de cripto de la cual caen que son fraudes todos los días no se significa que la tecnología blockchain detrás de la cual esos proyectos se construyen no es real no va a avanzar si pueda que la colección de NFT que usted tenga no valga nada pero no se significa que NFT no están aquí para quedarse y lo que a mí me interesa más es ver como compañías como Binance le están metiendo mucho dinero y invirtiéndole mucho dinero al mercadero para poder promover su mercado de NFTs es que piense en algo en verdad NFT sí significa Web3 y Binance está considerando ser una inversión muy grande tal vez una de las más grandes que se ha hecho en cripto para contratar a Ronaldo me imagino que no es barato contratar a uno de los mejores futbolistas de la historia así que ellos están muy comprometidos y ellos le deben algún futuro a este espacio ahora les quería mostrar eso para que ustedes vean que Binance están trabajando detrás de las cortinas están trabajando durante un mercado bajista ¿para qué? para poder establecerse mejor para cuando tengamos el próximo ciclo alcista todo el mundo están haciendo sus operaciones ¿dónde? en Binance y ahora con toda la locura que hay con NFTs ellos quieren asegurar que ellos tengan también un porcentaje bueno de todos los usuarios que estén utilizando NFTs en su plataforma me imagino que ellos van a traer otros atletas o otras estrellas para poder hacer esos proyectos de NFTs con ellos bueno ahora vamos a volver al análisis técnico me disculpo por demorarme mucho con eso pero en verdad me emociona mucho porque estas son las cosas que yo busco a la hora de invertir en proyectos yo por varios meses les estaba diciendo a ustedes que yo cambié de comprar Ethereum todos los días y ahora estoy comprando el BNB porque con Ethereum, si Ethereum es increíble ya entendemos que es lo que Ethereum, para qué se está utilizando pero piénsenlo en términos de potencial si yo sé que Ethereum tiene todo el potencial del mundo pero Ethereum también nos ha estado quedando muy mal con el Ethereum 2.0, con el Merge no nos ha estado dando nueva información así que en este momento yo me siento mejor sobre Binance ya tengo una posición muy grande en Ethereum que no puedo vender y no puedo hacer nada porque está en lockstaking pero con Binance si le puedo seguir aumentando mi posición para poder llegar a esos mismos niveles que Ethereum y Bitcoin les recuerdo que Binance es la moneda número 5 si estoy correcto, verdad? que acabamos de ver si es la moneda número 5 en términos de capitalización de mercado en cualquier momento ellos pueden sobrepasar posición número 3, posición número 4 que son monedas estables aquí con Binance vemos que cayó por debajo de 200 dólares yo creo que aquí fue donde yo hice el último análisis yo he estado tratando de comprar no más Binance token que yo pueda a estos niveles recuerda que esto es solo mi opinión yo estoy especulando en el precio en el futuro así que por favor no haga ninguna decisión basado en lo que yo estoy haciendo porque pueda que mi inversión esté mal y que Binance en algún futuro caiga a precios más bajos si ese es el caso pues yo voy a comprar más estoy tratando de tener un promedio de costo más bajo mientras yo aumento mi posición yo estoy con Binance al plazo largo así que si usted está viendo este video y viendo todo lo que yo dije y cree que Binance va a subir yo opino lo mismo que usted pero esas cosas pueden tomar tiempo pueda que este mercado bajista dure un año y medio dos años, tres años, quién sabe pero usted tiene que tener convicción a través de los proyectos que usted tiene ahora déme decirle a ustedes que lo que yo estoy esperando sobre Binance quiero ver cómo reacciona con estas emas quiero ver cómo reacciona cuando vuelva a llegar a esos precios de 300 dólares el último par de días hemos estado teniendo un rechazo ¿verdad? queremos ver que quiebre por encima de esta zona que rechace hacia arriba y a ver qué hace aquí arriba si quiebra queremos ver el próximo rechazo para seguir construyendo esta ola que vemos acá que puedes ver que este análisis lo hice yo hace 5 días antes de empezar a subir fuerte aquí ahora, opinión bajista que rechace esta SEMA que rechace esos 326 y sigamos cayendo y ahí sí yo esperaría Binance a 130 o a 50 dólares eso para mí es donde yo esperaría Binance y me gustaría saber qué es lo que usted opina sobre el proyecto en este momento qué opina sobre la asociación que ellos están haciendo con Cristiano Ronaldo y los otros proyectos que ellos están tratando de desarrollar en estos tiempos ¿te parece importante? ¿crees que eso le dará algún mérito a ellos en el futuro? me gustaría escuchar de ustedes si te gustó este video te gustaría ver más contenido de criptomonedas por favor no se te olvide de darle like a este video suscríbete a nuestro canal dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos un video yo trato no solo de hacer análisis pero también de darle a ustedes noticias e información para que pueda justificar las cosas que yo estoy diciendo como siempre le queda la gracia por quedarte hasta el final nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima